A continuación, denuncia pública. 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 El pleno del Senado aprobó con 56 votos a favor y 29 en contra de la eliminación del horario de verano, poniendo fin a una etapa de 26 años en que el país estuvo sujeto a la medida impuesta en lo que fue en el año de 1996, bajo el gobierno del presidente Ernesto Zedillo. Esto significa que el 30 de octubre del 2022 será la última vez que los mexicanos y todos los chiapanecos tengamos que atrasar nuestro reloj. El reloj se retrasaba una hora desde el día sábado a las 2 de la mañana. Algunos relojes lo hacen de manera automática. Por fin, adiós al horario de verano y vamos a tener un horario normal. Así que, que venga ese cambio que va a ser de beneficio para todos los mexicanos, porque aparte de que nos roban, nos robaban una hora de la vida de todos los mexicanos. Esta es la luz, miren, esta es la luz de la esperanza de los pobres, de los ricos, de todos aquellos que necesitamos tener fe en algo. Yo sigo pidiendo por todos los enfermos de este mundo, de este país, sobre todo de Chiapas, Tuzla Gutiérrez. ¡Vámonos! Y otra cosa, un megapuente, y miren, megapuente por día de muertos. Esto es, esto es de día de muertos y la Secretaría de Hacienda, a través de la Coordinación General de Recursos Humanos, emitió la circular número, ahí tenemos la circular número 37, diagonal, doscientos, dos mil veintidós, para dar a conocer la suspensión de labores que, pues, se tendrá en estos días de muertos. Dicho documento, fundamentado en la Ley Orgánica de Administración Pública del Estado de Chiapas, señaló que se autoriza la suspensión de labores para el sector burocrata. De los días, lunes, treinta y uno de octubre, martes primero, y miércoles dos de noviembre de este dos mil dos. Con motivo de estas celebraciones mexicanas. Y de este tema nos va a hablar nuestro invitado de hoy, que es el empresario Mario Vega. Y vámonos a un reportaje que nos preparó nuestro compañero Francisco Mendoza. Dulces de muertos llenan de color los mercados, sobre todo las flores. Las cajas de dulces típicos de muertos llegaron a los mercados de Tuxtla Gutiérrez, para adornar los estantes y brindando la algarabía de uno de los días más especiales para la cultura mexicana. Dulces de diferentes tipos son acomodados para que la gente tenga alternativa de la gran variedad de productos que son traídos desde la Ciudad de México y de Puebla. Los precios son accesibles para el público y variables para todos los bolsillos. Que ningún altar se quede sin sus figuritas de azúcar, a pesar de la inflación que actualmente vivimos. Los tradicionales dulces blancos con pintas en verde y rojo son los realizados en los estados por artesanos de los dulces. Algo de lo que más se vende. Las calaveras son lo más típico y las tumbitas, los panes de muertos, estos de un poco de cada dos. A pesar de que la economía no es muy buena por ahora, la gente se congrega para consumir este folclor de colores, para llenar los altares de iluminación y viveza, para recibir a los fieles difuntos. La calaverita es la más económica, tenemos de 3 por 10, que serían estas chiquititas. Y de ahí manejamos de 5 pesos. La más cara ahorita está en 150, que sería el cráneo más grande. A pesar de que impulsamos los precios más elevados que el año pasado, pues tratamos que nuestros precios sean todavía accesibles a la clientela, pues para que tengan la posibilidad de venir a comprar y pues que no se pierda la tradición y que nos distingue como mexicanos. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza. ¡Qué ricura esas imágenes de ver calaveritas, de ver dulces, todo esto! Invito a todos los ciudadanos, a todos los mexicanos, a todos los chiapanecos, tuzlecos, a que vayan a los mercados, a que compremos todo esto que hacen nuestros amigos de Chiapas y todos los mexicanos para saborear en estos días, que es días de muertos. Y arrancan operativos allá en Comitán y Tecpactán. Van a limpiar, ya están limpiando los panteones y el gobierno municipal en Comitán en coordinación. Oigan, muy bien, contrabajadores del área de limpia del distrito número 3, pusieron en marcha esta mañana el operativo Día, Día de Muerto, con un panteón limpio y seguro y libres de criaderos de mosquitos. Esto se da, se da, se da porque, pues, es Día de Muerto y hay que tener limpios los panteones. Esto lo hacen allá en Comitán de Domínguez. Y en Tecpactán también se estima recibir más de dos mil, dos mil visitantes en estos días de que se celebra el Día de Muertos. Pues ya están también pintando, arreglando y limpiando todo lo que es, realizan limpieza en las lápidas de nuestros seres queridos. Esto también se hace aquí en Tuzla y se hace en todos los panteones de lo que es el territorio mexicano. Pero vámonos hasta la bella Tapachula. Vamos con nuestro compañero Rafa Lechuga, que también nos preparó lo que es este tema, que se están limpiando los panteones allá para recibir a todos, a toda la gente que llega a ver a sus fieles difuntos. En Tapachula se ha incrementado la limpieza de panteones para prevenir el dengue, zika o chikungui entre los visitantes. Autoridades informaron que en los últimos días se lograron recolectar más de dos toneladas en el Panteón Jardín y Municipal. Nosotros hemos llevado a cabo una serie de actividades, ¿no? Dentro de las actividades que hemos llevado, hicimos primero la gestión de las herramientas para la limpieza y descacharización, la cual hemos sacado más de dos toneladas de cacharros en los panteones, como panteones libres de criaderos de zancudos, como son los moscos transmisores de dengue, zika, chikunguilla. Explicaron que aunque se han realizado trabajos de limpieza, la falta de cultura de la población hace redoblar esfuerzos para mantener limpios estos lugares. No que pedimos el apoyo y colaboración de las personas que en el ayuntamiento nos reclaman el tema de limpieza, pero también hay que recordar que tenemos bastantes botes extendidos durante toda la extensión territorial del panteón, y sin embargo hay muchas personas que hasta eso les cuesta depositar su basura, ¿no?, en su lugar. Los panteones de Tapachula estarán nuevamente abiertos al público durante el Día de Muertos, esto tras dos años de pandemia en donde se tuvo restringido el acceso. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga. Vamos al mensaje que nos da el señor gobernador del estado donde nos invitan a vacunarnos, porque el vacunarse es vida. Y recuerda, no lo dejemos para mañana. Vamos a vacunarnos contra la influenza, porque ahora con las lluvias, con los frentes fríos, ya cercanos al invierno, esta enfermedad se transmite más, se motiva, por lo que ahí tenemos las vacunas para combatir este virus que transmite la influenza, que también es una enfermedad muy grave, mortal. Acércate a cualquier clínica, a cualquier hospital. Recuerda, ahora sí las vacunas están en perfecto estado, porque en los 10 distritos de salud del estado ya tenemos las cámaras frías y estas conservan en perfectas condiciones y en óptimo estado las vacunas. Así que, por favor, no lo dejes para mañana. Cuídate y cuida lo más valioso que tenemos, que es nuestra familia. Vamos a un corte comercial. Esto es Denuncia Pública. Yo regreso con la entrevista con el empresario Mario Vega, que nos va a hablar de este tustla de nuestros recuerdos. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, arroba Diario Chiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano, siempre en busca de la verdad. AM Diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla. Les doy la bienvenida a 8 en punto de la mañana en AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Noventa y siete punto siete. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo, 961-612-2860. Teléfono cabina, 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos, también en línea. www.diariodechiapas.com, diagonal radio. Noventa y siete punto siete. La radio del diario. Más música en tu radio. Carlos Z. Cadena te invita para que cada miércoles a las doce del día nos sigas a través de la torre digital de Diario de Chiapas. En este interesante programa Z Digital. Análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las doce del día. Z Digital. Nos espera un año de decisiones por tomar. Y eso es una gran noticia. Somos responsables y objetivos. Llevamos veintiocho años de decidir, actuar, tomar riesgos y ganar. Hechos Chiapas con Marcela Untiveros. Lunes a viernes al terminar Javier Alatorre por Azteca 1. Las noticias ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Quédese con nosotros. Comenzamos porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Al final del día queremos informarte mejor, en vivo, al aire y en línea. Chiapas al cierre. La entrevista. Pues, gracias, gracias, mil gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo desde la Torre Digital del Diario de Chiapas, enlazados con la noventa y siete punto siete FM y con lo que es la zona costera allá, hasta la Torre Digital de la zona Soconusco. Y en esta mañana me da gusto recibir aquí en el estudio, en el set de aquí, de lo que es la Torre Digital, a nuestro gran amigo, hermano, empresario, Mario Vega, que es un excelente amigo. Muchas gracias, Felipe. Te agradezco que una vez más estés en esta tu casa. Yo siempre te he dicho que eres una biblioteca totalmente ambulante porque sabes mucho y sobre todo que sabes mucho, eres uno de los grandes hombres que han formado Chiapas, han formado México y sobre todo Tuzleco. ¿Qué nos puedes decir de Tuzla, de nuestros recuerdos, Mario? Pues yo creo que principalmente debemos de hablar de nuestro Tuzla en relación a nuestros costumbres y nuestras tradiciones, que es tan importante. Para eso le da una identidad a cada ciudad, a cada estado. Y en este caso de Día de Muertos, precisamente, desafortunadamente, voy a decir, se ha ido perdiendo un poquito, perdiendo... Las tradiciones, ¿no? Las tradiciones. Yo me recuerdo del Tuzla antiguo, voy a llamarle así, el que hizo nacer esta gran ciudad, esta bella ciudad, con la finalidad de que podamos tener estos espacios ahora. Sí. Tuzla, pues si bien es cierto, la han modificado tanto, desgraciadamente, digo desgraciadamente, porque en algún momento un gobernador dijo, la quiero hacer moderna, ¿no? Y agarró y tiró la gran parte de los edificios... Bellísimo, ¿no? Que le daban una identidad muy propia a tus troncilleres. ¿Colonial tipo así? ¿Colonial era más o menos? No, 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 de este... Pues... Tipo San Cristóbal, lo diría, ¿no? No, no, este... Tenía una identidad muy propia, muy propia en su arquitectura de las casas, ¿no? De sus monumentos, de los cuales, pues, este... Pero eran bellísimos, ¿verdad, Mario? Bueno, muy, muy localizados, muy, este... Que le daban totalmente esa identidad a nuestro querido Tuzla. Por decir, teníamos, ¿quién no recuerda de los que ya pasaron? Estamos viendo imágenes en este momento, Mario, mira, hermoso. Bueno, ese es el famoso que fue nuestro querido Palacio Federal, que, desgraciadamente, por construir ese horrible palacio del Estado, y hay que decirlo de la verdad, para hacer una plancha, ¿no? Y como Zócalo, teníamos una identidad propia, por decir, ¿quién nos recuerda? ¡Qué belleza! De las cuales, los que ya tengan un poquito de 60 años, pues, ahí cruzaron sus estudios. Conocimos. El arco, que era una identidad total para ingresar a Tuzla Gutiérrez. Entonces, pues, digo desgraciadamente, vienen gobernantes que no son chiapanecos, se olvidan de que traen las ideas foráneas y de las cuales, pues, quieren integrarlas a la comunidad, ¿no? Y que, mira, por decir, esta es del año más o menos de 1904, ¿no? De las cuales, pues, este, se iba formando esa fuerza arquitectónica de usos y costumbres en el sentido de, este... Mira, esa fotografía, por decirlo, es muy conocida y se van a espantar muchos, es el Parque Madero, donde se realizaban también reuniones, ¿no? Y aquí nuestra primera calle sur, ¿no? Bueno, pues, este, consideramos también, entramos ahorita en este proceso, de los altares, ¿no?, que todavía se están realizando y de los cuales vamos a... Mario, perdón que te interrumpa, pero ¿qué recuerdos llegan a ti de estos días de muerto? Porque tú viste otra época que en realidad ahí se comía la auténtica calabacita, por eso es que se dice calabacita, tía. Coméntanos de esa historia. Bueno, efectivamente, el tener ese gusto de poder saborear la calabacita, pero era más que nada poder ir a pedir la calabacita, tía, a las casas, donde muy generosamente las tías salían y nos entregaban los dulcitos o la caña, la pera o alguna fruta, pero andábamos unos 10 o 15 de diferentes edades y ya, pero los que éramos más pispilines, pues, este, los más grandes a la hora de la repartición siempre nos fregaban, porque uno para ti, dos para mí, y llegaba con el más... no, tres son para mí, ¿no? Entonces, pues, este, era el gran gusto... Era tipo políticos, así más o menos. Bueno, era la repartición, qué bueno que nada más era esa repartición, ¿no? Pero sí es, sí es muy, de muy bellos recuerdos el estar, por decir, caminando por esas calles todavía oscuras de Tuxla Gutiérrez. Oye, Mario, pero lo más fantástico en nuestras épocas era de que si no nos daban nada, ¿qué le decíamos a la tía? Dilo, ¿cómo lo decíamos? ¿Cómo lo decíamos? Somos angelitos bajados del cielo. ¡Qué buena la tía! Y luego, ¡ah, váyanse, que no hay nada! ¡Qué buena la tía! ¡Qué buena la tía! O que viva la tía cuando daban, ¿no? O que viva la tía, ¿no? Sí. Y, este... ¡Qué bellos momentos de eso! Pues, la tía, como... éramos puros muchachitos, ¡eh, cabrones! ¿Qué no me están diciendo que se muera la tía, no? Pero, pues, era una tradición. Y luego ir con el bote, el bote, que era un... pues, con piedra para ir... Sonando, ¿verdad? Sonando. Era la sonaja. Pues sí, porque no había para... No, no había para otra cosa. Para campana. Así es. Y era el atractivo, y llevar las bolsas, y luego la repartición. Desgraciadamente, voy a decirlo así, llegaron los medios de comunicación, que son tan generosos para todo, para bien y para mal. En este caso, sí quiero mencionar que allá en el año 1970, no existía el Halloween, ¿no? No había... sino sencillamente era ir con el mayor de los gustos, ir a las casas. Pero, Mario, ¿pero antes no se disfrazaban o se disfrazaban? ¿O qué se disfrazaban antes? No, no, no había disfraz, no había... porque entendamos que la Catrina empieza a salir y todos los personajes, a raíz de que los medios de comunicación le dieron la importancia a la creación de posadas, ¿no? Entonces, este... pero pues nosotros íbamos a raíz, ¿no? A raíz de las patas peladas, ¿no? Así es. O con caite. Pues, Mario, es un gusto tenerte aquí. ¿Cuál es tu mensaje final para todas las familias que van a ir a los panteones y por la pandemia que estamos viviendo y sobre todo a los niños que salen a pedir calabacitas con la familia? Bueno, principalmente... A los padres y a los niños sobre todo, ¿no? Sí, principalmente que haya mucho cuidado. Desafortunadamente, ahorita demasiado tráfico, demasiada iluminación y que pues lleguen con total y absoluto respeto y que ojalá, ojalá las familias que les quieren regalar dulces o frutas no los entreguen contaminados, ¿no? Porque han habido situaciones que han entregado... Intoxicaciones, ¿no? Intoxicaciones. Es que bueno que el Día de Muertos de los Fieles Difuntos se festeje. Desgraciadamente no tengo nada que decir del Halloween, ¿no? Porque no es la participación de nosotros, sino que desde la época prehispánica se festeja a los muertos, ¿no? Así es. Pues hay que seguir y hay que ir con orden al panteón y le dejar las flores. Así es. Y dejarle su traguito ahí. Su traguito. Su posh. Al tío, al posh. Lo disfruten. Y como dice una cosa, que bajó un fiel difunto y en su altar le pusieron su Coca-Cola y perdón por el mensaje. Así es. Y dijo, y Day, si por esto me morí, no es diabético. Mario, venga, qué gusto tenerte aquí y qué bueno. Yo le agradezco a todos los que nos están viendo en este momento. Él es el señor Mario Vega, que es un gran empresario aquí de Chiapas. Sobre todo muy querido en esta casa editorial. Mario, te agradezco. Muchas gracias. Por haber estado con nosotros. Por habernos hablado tú con tu gran bagaje que tienes de experiencia. Por hablarnos del Día de Muertos. Yo te agradezco y te espero dentro de unos 15 días para que nos vengas a hablar desde Tuzla de nuestros recuerdos. Cómo no, con mucho gusto. Te quiero mucho, Mario. Gracias. Y vamos, vamos a un corte comercial. Esta fue la entrevista con don Mario, don Mario Vega Román, un gran empresario de Chiapas. No me cambie. Las noticias ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Quédese con nosotros, comenzamos porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Al final del día queremos informarte mejor, en vivo, al aire y en línea. Chiapas al cierre. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito, que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las seis de la tarde por Diario TV Multimedia. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Economía y mercados. Objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia, estemos unidos mexicanos. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, arroba Diario Chiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio, 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Mediagrú. Diario de Chiapas, Mediagrú. Gracias. Saludos aquí por lo que es la plataforma del Diario Multimedia, de lo que es la Torre Digital del Diario de Chiapas. Saludos con mucho gusto en esta mañana de viernes a Pepe Zabaleta. Pepito, sabes que te queremos también. También Alfonso Sarmiento, Alfonso, gracias por estar con nosotros. También a Miguel Ángel Cano. Miguel, como siempre, mi cariño para ti. Sabes que te quiero mucho. Y vámonos hasta allá, Plan de Ayala, con mi amigo, mi hermano, Majín López. Don Felipe, muy buenos días. Me da mucho gusto escucharlo, saludarlo. Saludos de Majín López, de Plan de Ayala. Gracias también a don Mario Vega, que nos está viendo en este momento. Acaba de estar con nosotros, pero también nos está viendo. Y saludo con mucho gusto a todo el equipo del Diario de Chiapas, que también nos está viendo. Y también a Rosy Leiva, que nos está viendo en este momento. Gracias a los amigos de Tabasco, a los amigos de Veracruz, a los amigos de Baja California. Gracias por las fotos que me mandaron el día de ayer. Gracias a los amigos también de Coaxacualcos, Veracruz. Y sobre todo a los amigos de Guadalajara. Y vámonos, vámonos. ¿Qué cree? Un ladrón, un ladrón se va con las manos. Las manos vacías. Este solitario ladrón, con un cuchillo en mano, intentó asaltar a esta tienda de Oxxo, ubicada sobre la Cuarta Norte y Callejón Brasilito, de esta capital Chiapaneca. Pero se fue con las manos vacías, debido a que había hecho un corte de caja. Minutos antes, en esa tienda habían hecho un corte de caja. Vemos a la policía presente en esta mañana, que de lunes, empezando la semana, a las 8.30 horas, este ladrón, pues, se fue con las manos vacías porque acababan de hacer el corte y lo detuvo la policía. Arribaron elementos policíacos que se entrevistaron con los empleados de dicho negocio e iniciaron con la búsqueda del sujeto por los alrededores de ahí. Y lo lograron, dicen que lo lograron apresar. Y también captan a otro ladrón en el fraccionamiento aquí de Tuzla Gutiérrez. Miren estas imágenes que nos hacen llegar, donde en el fraccionamiento Loma Real, ubicado en el lado norte de Tuzla Gutiérrez, denunciaron cómo captaron a través de las cámaras de vigilancia a delincuentes que durante la madrugada. Vemos ahí que van, ellos van caminando y van revisando, incluso utilizando lámparas. Miren, de mano para el interior de los vehículos. Ellos se dedican a caminar ahí por todo lo que es, no tan solo en Loma Real, sino en muchas colonias. Tenga mucho cuidado con los vehículos que dejan en las calles porque pueden ser cristaleados. De preferencia, no deje nada que llame la atención, porque es importante que también la ciudadanía se autoproteca y tome sus precauciones, no dejando, repito, cosas de valor. Y vamos, es el colmo, miren, este sí es el colmo. Quiero que pongan atención porque es un ratero de cuatro patas. Miren a este perro, estas imágenes que nos hacen llegar. Miren cómo sube este perro las escaleras y está la secretaria sentadita haciendo su documentación del día. Y miren cómo el perro acecha, sí, el perro dándole gracias a Dios que juntó algo para llevar a su casa. Miren, ahí se roba la comida que llevaba esta dama. Miren, ahí va el perro, se llevó, se robó la comida. Y ella nunca vio nada, ya se dio cuenta, así que pasaba, salió a ver y no vio nada. Bueno, pero el perro hasta tiró algo por ahí y se fue. La servilleta la tiró el perro que llevaba ahí en la boca. Pues este es un robo de un perro que también hasta los perros roban. Hay que tener mucho cuidado con su bolsa porque se la pueden robar. Y vámonos, vámonos con el caso Bochil que niega el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que hayan intoxicaciones de estudiantes aquí en Bochil. Tenemos imágenes de este caso. La intoxicación que sufrieron los estudiantes de Bochil obedece al consumo de algún tipo de sustancia, mas no de drogas, así lo afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al llamar a los involucrados en el caso a no generar psicosis. Durante la conferencia matutina de este martes 25 de octubre, el mandatario mexicano negó que la causa de intoxicación de los 110 estudiantes de la escuela secundaria Juan Azbaje del municipio de Bochil haya sido por algún tipo de droga en el agua, como se presumió en un primer momento. No se ha encontrado droga en el agua, se ha encontrado otro tipo de sustancias, de elementos, pero no droga. Y tenemos que presentar todos los elementos, como se están haciendo los estudios y todavía no concluyen. Por ejemplo, en el caso de Bochil se están haciendo análisis de agua y se están haciendo análisis a los muchachos y lo mismo en el caso de Tapachula, pero también en Hidalgo y en Álamo, Veracruz. O sea, según tema de interés público en este asunto, López Obrador manifestó que las redes de comunicación han alterado la información que se difunde en opinión pública. Esto al culpar que son los fenómenos de la misma comunicación los que encauzan a una confrontación social. Para Diario Media Group, Ainer González. La tarde de este lunes se llevó a cabo en la Cámara de Senadores el Foro de Bienestar Animal, en donde se trataron temas jurídicos para la seguridad e integridad de los animales en nuestro país. El senador Eduardo Ramírez destacó que es de suma importancia que se dé el paso para liberar a todas las especies de desnutrición y violencia física. A su vez, la abogada chiapaneca Franny Garibaldi, representante de Defensoría Animal Moc, realizó una propuesta federal para que los animales sean descosificados. Una de las cosas que nos duele mucho es que los animales sigan siendo cosas, sigan siendo un bien mueble. El día de hoy yo quiero solicitar a cada uno de los senadores y aprovechar este espacio que nos han brindado, en representación de nuestro Estado, que tanto lo necesita, y que no tenemos una ley estatal, pero que una ley federal nos va a favorecer muchísimo, quiero solicitar que se tome en cuenta la descosificación de los animales. Los animales en la legislación civil tienen la calidad jurídica de bienes muebles, son considerados como objetos o cosas, sin mayor reconocimiento que el valor económico para su propietario. Durante este foro, también se planteó realizar un trabajo pedagógico en donde quede plasmado en los libros de texto gratuitos, contenido para crear conciencia de las responsabilidades y cuidados que se deben tener con los animales. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Valeria Córdoba. Si tenemos, hay que cuidar mucho a los animales, es una muy buena intervención del Senado de la República, ojalá, así que como cuidan a los animales, también cuidaran a los niños, porque es importante cuidar a todo lo que es los niños, lo que son los animales, lo que es el medio ambiente. Bueno, pero vamos a, en realidad, yo hago el llamado para los animales, porque vemos animales en las calles que nadie los cuida. En lugar de andar comprando animales, por favor, yo les pido que adopten un perro. De veras que los perros, un perro en la calle, como dice el refrán, es un perro abandonado. Adoptemos un perro, miren, hay perros muy bonitos en la calle que nos pueden servir para el rancho, para cuidar el ganado, pero hay que quererlos, hay que amarlos, hay que respetarlos, hay que respetar la vida animal, por favor. Vamos, saludo con mucho gusto a don Arturo Sánchez Solís. Saludos cordiales, mi querido amigo Felipe Alamía, bendiciones hoy y siempre. Les recuerdo que hoy es viernes, es un día hermoso, ya es fin de semana, y le digo que tenemos un puente para pasarla muy bonito con la familia. Usted puede escoger irse al campo, irse ahora sí a San Cristóbal, irse aquí al chorreadero, al velo de novia. Hay muchos lugares, váyase a Palenque a pasarla bien, al Cañón del Sumidero, váyase a pescar alguna laguna donde la pase felizmente con la familia. Lo que usted haga hoy será el reflejo de mañana de sus hijos, que lo harán con su familia. Y vamos, vamos con las cámaras que tenemos aquí en lo que es la Quinta Norte, en una muy conocida plaza comercial. Miren, para ser viernes, veo que hay, ahora sí hay poco tráfico en esta zona, pero acá en lo que es el Libramiento Sur estaba fatal hace rato. No sé cómo esté ahorita, ya está, aquí es la Antorcha, esta es la famosa Antorcha. Esta parte ya está, mejor el tráfico, ojalá, ojalá y ya esté libre el paso aquí en lo que es el Libramiento Sur, por donde está el nuevo puente a desnivel. Ahí estaba horrible desde Terán hasta esa zona, pero ahorita veo que ya hay movimiento. Esto es ahí en la Antorcha, aquí en lo que es el Libramiento Sur. Vamos a un corte comercial. Yo regreso, regreso con un enlace telefónico que tengo con la señora Maitet López García, sobreviviente de violencia familiar de un senador de la República. Más gas, siempre seguro y a tiempo. La información está en constante cambio y nosotros también. Conoce los hechos más importantes del Estado en el mejor espacio informativo. Hechos Meridiano Chiapas con Marcela Ontiveros. De lunes a viernes, dos treinta de la tarde por Azteca Uno. Noventa y siete punto siete. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente en mil novecientos noventa y nueve. Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo, nueve sesenta y uno, seis doce veintiocho sesenta. Teléfono cabina, nueve sesenta y uno, seis doce veintiocho sesenta. Más música en tu radio. Escúchanos, también en línea. Triple W punto diario de Chiapas punto com, diagonal radio. Noventa y siete punto siete. La radio del diario. Más música en tu radio. Un, tres, dos, cinco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tu noticia Chiapas a diario cumple un aniversario más de informarte siempre con veracidad y objetividad. A través de Diario TV Multimedia en nuestras diferentes plataformas digitales. Hemos estado compartiéndote los sucesos que marcan a nuestra entidad y la nación y queremos seguir contigo en todos lados. Más música en tu radio. Las noticias, las historias y las denuncias están en la calle y Felipe Alamilla las hace visibles. Ya basta de tener corruptos, esos parásitos, esos bandidos que tenemos ya no deben de estar aquí. Un espacio abierto para que tu voz tenga eco y tu denuncia sea escuchada. Gracias, gracias por estar con nosotros. Ya tenemos en la línea a la señora Maite López García, quien es sobreviviente de un caso familiar, de violencia familiar que tuvo, con el que es hoy el senador de la República, Noé Castañón. Señora, muy buenos días. Gracias por recibir mi llamada. Buenos días, Felipe. Muchísimas gracias a ti por darme este espacio. Con mucho gusto. Señora Maite, ¿cómo va su caso, Maite? Es muy conocido este caso a nivel nacional y sobre todo en Chiapas porque le quitaron a sus tres hijos. Coméntenos, por favor. Sí, pues quiero comentarte que por fin después de seis años. Seis años, sí. Ya tengo la sentencia donde dice que tengo ya que tener inmediatamente convivencias con mis hijos, lo que es algo maravilloso. Y te agradezco que me des voz porque con esto me ayuda a que este personaje que acabas de mencionar, el papá de mis hijos, el senador Noé Castañón, cumpla la ley en esta ocasión. Y que no me dé la vuelta como le ha estado haciendo todos estos años. Es muy triste que las autoridades se prestaran a darle amparos en contra de que yo conviviera con mis hijos. Logro que yo tuviera las medidas de protección más largas. Han durado seis años cuando lo máximo que pueden mantenerse son 90 días. Y poner el derecho penal sobre el derecho civil porque él me hizo una denuncia falsa por violencia familiar para alejarme de mis hijos. Señora Maite, ¿qué va a pasar con Noé Castañón si no cumple la ley? ¿Qué va a pasar con él? Coméntenos. Pues las consecuencias que él tenga, la verdad, yo las desconozco porque eso lo determinan las autoridades correspondientes. Yo solo le pido y les digo a ustedes que él, como representante de todas las ciudadanas y ciudadanos mexicanos, pues debe dar el ejemplo de respetar y seguir las leyes. Así como él lo ha mencionado, tengo un video en mis redes, donde él en el Senado dice que él es un gran respetuoso de las leyes y las instituciones y que como madre es mi derecho ver a mis hijos. Pues que ponga el ejemplo como representante que es. Y hago un llamado a Dante Delgado y a sus compañeros de partido que por favor velen que en esta ocasión él sí cumpla con la ley. Que está en sus manos el destino de tres niños y que pues todos estos años los he estado buscando y que en esta ocasión sí escuchen y hagan algo al respecto también. Pero Maite López García, de veras que todos los mexicanos y sobre todo los chiapanecos, los que somos padres, tenemos hijos, le damos gracias a Dios y también a la justicia mexicana. Hoy tenemos un presidente que nos escucha y que te va a dar la razón a ti, la justicia, porque pronto vas a volver a abrazar a tus hijos. ¿Cómo te sientes, Maite? Híjole, me siento muy emocionada. No creía la verdad que llegara este momento tan importante, ya que como te digo, yo le iba ganando todo a nivel local en Chiapas le he ganado varias veces y el magistrado Calimayor, Jorge Mason Calimayor, siempre le ha otorgado amparos para que estas medidas sigan vigentes y yo no pueda ver a mis hijos y el juez de aquí, de la sala, tomaba eso para decir que no está resuelto el caso penal y alejarme de ellos. Entonces yo sentía que esto nunca iba a tener sí, que cada vez que yo ganara, él iba a lograr darle la vuelta. Pero ya estamos en esta última instancia donde ya si él logra pararla, sería súper evidente el tráfico de influencias, la corrupción. Entonces, pues la verdad, él quedaría muy mal y yo me siento pues muy nerviosa porque son muchos años y él les ha dicho a mis hijos que yo los abandoné, que no los quiero, que estoy loca, que todo lo que hago es solo por dañarlo a él. Cuando no es cierto, yo todo lo que he hecho es por el amor que le tengo a mis hijos y con esto le quiero decir también a mis hijos, si en algún momento escuchan este programa, que vean las evidencias que hay, que si yo los hubiera abandonado, sería ilógico que yo hubiera hecho toda esta lucha todos estos seis años por volver a abrazarlos, que ellos formen su propio criterio, que son libres de sentir y de pensar y de vivir, que ya llegó ese momento en que ellos tomen las riendas de su vida, aunque sean unos niños, digo, me los quito de tres, cinco y siete años, pero ya son casi adolescentes, ya tienen catorce, once y nueve. Ya pueden ellos ver la realidad de la situación y cuando alguien les miente o cuando algo es verdad, entonces que ellos tienen ese poder y que yo confío en ellos, eso es lo que siento, confianza en que ellos pueden y que vamos a poder reconectar este amor físicamente porque en ALMA siempre hemos estado juntos. Así es, Maite López, de veras, qué pena que haya una persona que se dice ser senador de la República, que es el que hace que se cumplan algunas leyes de este país y que él es tu luchadora mexicana, madre de familia y que hoy él quiera imponer su voz, eso no se vale. Yo creo que Noé Castañón debe de cumplir con la ley. Los tiempos, Maite, ya pasaron. Hoy México, en México se viven otros tiempos, otros tiempos de justicia como tú, que le pides al presidente de la República. ¿Qué mensaje le mandarías al presidente de la República y sobre todo al gobernador del estado en Chiapas? Pues les diría que con este caso, que ha ayudado a visibilizar este tipo de violencia tan cruel que vivimos las mujeres y que hemos hecho, junto con el Frente, que sea visible y se empiece ya a legislar en muchos estados, que pongan el ejemplo, ya que es un senador de la República el papá de mis hijos, de que se respeten las leyes hacia las mujeres y los hijos y que pongan ese ejemplo de que sí podemos creer en nuestro país, de que sí hay justicia y que podemos confiar en que nos protegen y nos cuidan. Y al gobernador le pido su apoyo en que ya pase esta ley, que ya la tenemos en el Congreso ahí en Chiapas, la de la violencia vicaria, para que ya se tipifique y las mujeres y los niños y niñas chiapanecas estén protegidas contra este tipo de violencia, como ya lo es en otros estados, y ya casi lo logramos a nivel nacional. Así es. Maite López, ¿para cuándo tienes pronosticado poder ver a tus hijos? Pues el juez dijo que ya tiene que ser inmediata. Estoy esperando que me indiquen la fecha. Esto será en un centro de convivencias, por seguridad de todos, lo cual estoy totalmente de acuerdo. Y pues ya solo esperando a que nos den la fecha, porque, bueno, este señor no quiso aceptar esta resolución y pidió una revisión a la Corte. Entonces pido a los ministros que, otra vez, no le acepten esto, porque no hay ninguna inconstitucionalidad en esta sentencia como para que él pidiera que se las mandaran. Entonces que, pues, aceleren este proceso y para que ya me den mi fecha. También por eso es muy importante este espacio que me viste, porque aquí se evidencia como él no está queriendo aceptar esta nueva sentencia y pide una revisión que no viene al caso porque, como te menciono, no hay ninguna inconstitucionalidad. Perdón, me trabé. Como lo indicó la magistrada Hortensia Molina, a la cual estoy súper agradecida que por fin ella haya hecho justicia, que me haya juzgado con perspectiva de género y por el bien superior de los niños, no solo por quién es este personaje y darle la razón, sino que fuera objetiva e imparcial, con justicia y verdad. Maite López García, desde aquí, desde la Torre Digital, en nombre de todos los que elaboramos en esta empresa, de los altos ejecutivos, de todo este gran equipo que conformamos Denuncia Pública, le mandamos nuestro abrazo fraternal y tiene todo nuestro apoyo. Que Dios la bendiga siempre. Un abrazo. Buen día. Muchas gracias, igualmente. Pues esta fue la entrevista con Maite López García y nos vemos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Yo soy Felipe Alamilla, esto fue Denuncia Pública. Que Dios bendiga a Tuzla, que Dios bendiga a Chiapas, que Dios bendiga a México. No se deje y hay que seguir denunciando. Hay mucho en este país. Editorial de Diario de Chiapas. Claudia Sheinbaum se arrepintió de haber dicho que la Fórmula 1 es un deporte fifí, a pesar de que el Gran Premio de México, donde compite el jalisciense Sergio Checo Pérez, es un evento de talla mundial. Su comentario, solo porque no le agrada este deporte, le acarreó críticas y para componer lo dicho, señaló que aunque no asistirá, los boletos que le entregarán al ser el gobierno de la Ciudad de México, uno de los patrocinadores se los regaló a los niños de primaria y secundaria. Lo que es una verdad es que Claudia, la corcholata preferida de AMLO para sucederlo en la presidencia de la República, fue pilar importante para que el certamen que el domingo se llevará a cabo en el autódromo de los hermanos Rodríguez se concrete. Lo desdeñado por la parte oficial, hoy lo concretan patrocinadores que creen que este tipo de justas, y hay que decirlo, a pesar de la inseguridad que priva en la entidad, le dará proyección mundial a México. Los empresarios consideran que serán cerca de 400 mil visitantes, un 20% de otros países que son fanáticos de este deporte. Las reservaciones en los hoteles están casi saturadas, según confirmó la mañana del jueves la Coparmex. El mismo organismo dijo que el gobierno se encargue de la seguridad del país y los empresarios y sectores afines verán que los eventos deportivos de renombre lleguen para levantar la economía. Lo cierto es que el deporte fifí o de los millonetas está en boca de todos, y eso hay que reconocerlo, quieran o no a la gran actuación del mexicano originario de Jalisco, Checo Pérez. El día de mañana, cuando la temporada concluya, seremos testigos de los homenajes que los políticos mexicanos harán al piloto por sus logros, subiéndose a un barco que cuando zarpó hacia tierras lejanas, nadie se dignó para irlo a despedir. Los usuarios de las redes sociales ya empezaron a debatir sobre qué personajes serán los que utilizarán el emparrillado para abusar de la confianza del deportista para promocionar su imagen. Podrían ser Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal Ávila y el resto de las corcholatas que destapó AMLO, los que estén en calidad de copilotos. Aunque en una de esas les gana el propio Andrés Manuel. Con eso de que el papá de Checo, el diputado de Morena, Antonio Pérez Garibay, ya le debió haber corrido la invitación para estar en el palco de honor y una sorpresa mayor será que el presidente de México llegue acompañado de su alfil, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien en su defensa dirá no vine, me trajeron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!